Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de Estado en Huawei Nova Y61. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña, bueno, Batería, y aquí pulsamos, bueno, Porcentaje de Batería, y ahora podemos elegir aquí, bueno, donde queremos, bueno, poner el porcentaje, al lado de la batería, bueno, dentro del ícono de la batería, o bueno, desde aquí también podemos desactivarlo en un clic, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.